¿Por qué Sony? Una pregunta que hoy en día casi nadie se hace, ya hacen todo por defecto, Sony, Sony, Sony. Pero ¿por qué Sony? Yo creo que en cuanto a rendimiento de cámaras, en cuanto a rendimiento de cámaras, la que más se le puede acercar hoy en día es Canon y Fuji, ¿no? Canon y Fuji están como que ahí a la par. El problema me parece a mí de Fuji es que la distribución no es tan buena, ¿no? No es tan global. Entonces ahí es donde falla esta marca. Y Canon, aunque es un poco más global, Canon sí llega a mi país. Por ejemplo, Fuji a veces ni la conocen. Aquí solamente hay una tienda que se llama Fuji Store, pero te revelan fotos. Ni siquiera venden cámaras, o sea. Y acá la tienen más relacionada a Fuji con las Insta, con esas Polaroid, ¿no? Entonces, eso es lo que conocen acá en realidad de Fuji. Pero Fuji es una muy buena marca que le hace muy buena competencia a Sony. Por ejemplo, la XS20 me parece a mí una cámara muy buena. La XS10 también es una cámara muy buena para video que le hace la competencia de largo. Y hasta me permito decir que le gana a las 6,400. Entonces, pero el problema es que distribución global no hay. Entonces, cuando un cliente se acerca a un lado, quiere primero la garantía, ¿no? Saber que si es que no le funciona algo, pues ir a una tienda y decir, tome, ¿sabes qué? Encárguense el problema y devuélveme. Aquí Sony lo hace. Aquí, como te digo, no hay tienda y tienes que comprar en Amazon. Y si se te daña, pues ya te fregaste prácticamente porque si no tienes que enviar a Amazon. Y es un costo de shipping más el regreso. O sea, es un problema. Y te quedaste sin cámara. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de Canon. En Canon a mí me parece que en cambio el problema de Canon también vendría a ser la distribución. Acá vienen por canales de terceros en realidad la distribución, ¿no? Aquí en Photoaccess es la única tienda que entiendo te da una garantía efectiva. Digo yo, ¿no? O sea, tú vas, tienes el problema y ellos te pueden hasta reponer otra cámara dependiendo del problema. ¿No? Entonces otras tiendas no. Otras tiendas lo que hacen es recibirte la cámara. Ok, vamos a evaluar el problema. Van a técnicos locales y los técnicos locales son los que dicen que sí o no. Y dependiendo de que el negocio te van a decir tú tuviste la culpa. ¿Ok? Entonces, este tipo de distribución afecta mucho a una marca a pesar de que su producto es muy bueno. Así que por eso yo creo que Sony en la mayoría de países gana. Y es porque Sony no se dedica directamente o su único producto no es cámara. Ellos venden televisores, son reyes de PlayStation, son reyes del audio. Y en cada tienda que venden televisores, PlayStation y dispositivos de audio, pues te meten cámaras. Entonces tienen la facilidad de meterte ese producto. Y lo otro es la parte monetaria. Ya sabemos que la fotografía y el video no es barata, es muy cara. Entonces, ¿qué es lo que recurre generalmente a la gente de Latinoamérica? Es endeudarse con un dispositivo sabiendo que con su presupuesto que ha lanzado, pues va a recuperar, va a pagar esa cuota, ¿verdad? Y va a tener ganancias. Entonces, eso te lo da la tienda. No puedes ir directamente a Amazon a financiar desde Latinoamérica. Tendrías que ir a tu tarjeta y tu tarjeta te llena de intereses y te llena de una cuota y te llena de impuestos. Lo cual la cámara te sale más cara que una Sony directamente por todo este tipo de cosas, ¿no? Y finalmente el financiamiento no es tan bueno como en tiendas locales. Entonces, yo creo que por eso es que gana también Sony, al menos en Latinoamérica que conozco el mercado. El financiamiento es muy importante y acá te los da, digamos, el mismo precio de Amazon, te lo ponen aquí y te lo difieren. Que es la gran ventaja, porque si vas a Amazon es un solo pago, o sea, ya no vas a pedir diferidos. Es un solo pago, tienes que acá con tu banco hacer diferente. Entonces, el financiamiento de estas cámaras, pues ayuda muchísimo al consumidor final. Entonces, ahí es donde venimos a decir, ¿por qué Sony? No solamente por las características, porque es una cámara muy buena, porque es una marca que te da mucho por... No íbamos a decir por poco, porque tampoco es poco, pero te da muchas herramientas. A diferencia, por ejemplo, de Nikon. Vamos a hablar solamente de la Nikon Z30 rapidito. No tiene cebras, no tiene perfiles logarítmicos, no tiene estabilización, no tiene y no tiene y no tiene. Y es una cámara muy recortada, aunque su calidad de imagen sea muy buena y aunque los nikonistas digan la ergonomía es hermosa. Sí, pero ¿de qué sirve tanto la ergonomía si no vas a tener una imagen muy buena, de muy buena calidad, con un buen enfoque? ¿Ok? Si en verdad los colores de Nikon son buenos. En Sony te pones un perfil logarítmico y lo corriges y ya está. En Nikon no tienes esa opción. Sí que hay un perfil plano, pero no es 10 bits. Bueno, no voy a extender esto, pero te da más herramientas. Entonces Sony pone todas las herramientas. ¿Sabes qué? Toma y está y tú úsalas. De ahí es que la gente dice los menús de Sony necesitan un posgrado. Haciéndose los chistosos, asumo, ¿no? Pero es que te da tantas opciones, te da a ti tanta libertad para que tú puedas hacer ese mismo trabajo. Entonces, una vez más, ¿por qué Sony? Porque te da muchas herramientas, porque te da financiamiento, porque te da garantía. Entonces, no es novelería. Muchas veces dicen, no, es que la gente novelera se va por Sony. No es tanto así. Es que tienes que ver todo el ecosistema. Por ejemplo, ¿qué pasa con Sony? Los lentes, ¿no? Tú te compras una cámara, ok, viene con lente de kit, pero a los dos meses de que ya has aprendido que ese lente de kit no es tanto la solución que tú quieres, entonces resulta que quieres hacerle una actualización. Y en Canon, por ejemplo, hoy en día no hay actualización. Te quedaste ahí hasta cuando venga terceras marcas a salvarte. O hasta cuando... No, no hay. Es que no hay. Por ejemplo, ahorita yo tengo la Canon R50, es una cámara muy buena. La Canon R10 también, la Canon R100 también es lo mismo que todo, solo que le ponen diales y a la otra no, y la otra tiene pantalla abatible, y la otra no, etcétera, etcétera. Son muy buenas. Pero si yo ya quiero salir de ese 15-45 a un zoom más luminoso, actualmente, en abril de 2024, no hay. Hay la noticia que va a salir Sigma, recién hace poco se estrenó la Sigma, que va a salir y toda la cosa, pero va a salir. Si quiero algo luminoso, tendría que ir a lo nativo, y en lo nativo no hay un lente APCC, tengo que irme a los full frame, el 16, el 30 y el 50, y ponerlos acá. Hay la solución, claro, sí, cómo no, pero nativamente no la hay. Entonces, ese es otro de los grandes problemas. Entonces, ¿qué es lo que hace Canon? De pronto, ándate a full frame o ponle un adaptador. Pero ya sabemos que el adaptador lo que hace es drenar un poco más la batería, te acorta las fotos que vas a tirar, más en video, el AF, sí que es bueno, pero no es tan efectivo como lo nativo, no funciona en la estabilización. Y bueno, un poco de cosas más que la gente no te dice, sino que simplemente pon el adaptador, pon el F6 y listo. Para fotografía, listo. Para video ya no tanto, y hoy en día, pues más se hace video que fotos. Bien, entonces, ahí contesto la pregunta, ¿por qué Sony? Bueno, porque Sony, ya te dije todas las razones, vamos a la conclusión rápidamente. Financiamiento, garantía, rapidez, en cualquier tienda lo puedes encontrar, parque de ópticas, la que tú quieras. Hoy en día te levantaste, ¿quieres hacer astrofotografía? Bueno, tienes un astrofotografía para Sony. Para Canon hay, sí, tal vez, pero tengo que invertir como $2,000 dólares. Para Sony hay, sí, tengo que invertir en terceros como $300. Hoy me levanté con ganas de ir a hacer vida salvaje. Ok, ¿en Sony hay alternativas? Sí, hay alternativas. ¿Desde cuánto? Desde $500, $600 dólares un Tamron. Ok, ¿en Canon hay? No, no hay. O ándate a los RF y están como en $3,500 dólares. ¿En Nikon hay? Sí, claro, sí hay. Puedes irte a la Nikon Z8 de $5,000 dólares y tienes un lente también tanto de $8,000 dólares. Ya, deje así. Entonces, por ese tipo de cosas yo creo que Sony ha triunfado. No es tanto la novelería, no es tanto como muchos dicen o quieren hacer creer que Sony es una mala marca, pero con buen marketing, no es tanto así. Sí, tiene mucho marketing, es efectivo el marketing que hace Sony. Ese es un punto que me olvidé. El marketing de Sony es muy efectivo. Te da cursos hoy en día en las tiendas. Vas ahí, te registras, haces un curso de video, haces un curso de fotos. Totalmente gratis. Cosas que marcas como Canon o Nikon acá en Ecuador no hacen. Sony se da el lujo de tener este tipo de cosas. Trabajan con sus partners, etcétera, etcétera. Y hacen estos cursos. Así que ahí está. ¿Por qué Sony? Por todas esas cosas que te he nombrado. Nos vemos en el siguiente. Espero te guste y chau.